This is the remix Chiqui'rão, 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 chiqui'rão Chiqui'rão, 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 chiqui'rão Chiqui'rão, chiqui'rão, chiqui'rão El Boy Chiqui'rão, chiqui'rão, chiqui'rão Que dice el Tachi? Me prometiste de todo Me juraste la luna y el cielo Y ahora mira como dejas mi corazón Tirado en el suelo Pero está bien Nunca pensé que acabarías Con mi vida Creí que eras la Mujer de mi sueño y fuiste una Bandida Como fuiste capaz De venderme un sueño Y de hacerme creer que yo era Tu dueño, apagaste la llama Sin explicación y nunca Me dijiste que había una fecha De expiración Y me dijiste Que tu me querías Y que por mi tu darías la vida Y fue mentira Y fue un amor fugaz Y me juraste que me amarías Y que por mi tu darías la vida Y fue mentira Y fue un amor fugaz Tu partida Inspira esta dedicatoria Pues aún en mi memoria Queda algo de la historia vivida Lástima no fue correspondida Y pasaste de sanar A crear realidad sentimental Fuiste algo esencial Fuiste algo esencial Lástima Que preferiste a brazos material Y espero que tu pretendiente actual Te brinde buen valor Te brinde buen valor y cariño adicional Normal bendiciones en adelante Cajeando besos falsos Pero prendas y diamantes Monotonía constante Pero que fue la causante Pero no era motivo Para buscar un amante Y me dijiste que tu me querías Y que por mi tu darías la vida Y fue mentira Fue un amor fugaz Y me juraste que me amarías Y que por mi tu darías la vida Y fue mentira Fue un amor fugaz Me gusta jugar con fuego Quieres de hielo Sentimientos blindados Con el alma de cero Pa' serte sincero Y a la vez muy certero No cambies aunque mueras Y naciste Me mareaste Me enredaste Y en tu mundo me metiste Me sacaste un par de dólares Y luego te fuiste Nunca pensé que fueras así Yo que tenía buenas cosas para ti Pero acepto que perdí Pero así como yo sufrí Algún día tu sufrirás Y por el que menos te lo esperes La vas a pagar Lo que te canto me sale del corazón Si le faltaste el respeto a Macano Y al donde el yo Que yo Macano Yo nunca me imaginé Que iba a ser sopía Y me dijiste que tu me querías Y que por mi tu darías la vida Y fue mentira Fue un amor fugaz Y me juraste que me amarías Y que por mi tu darías la vida Y fue mentira Y fue un amor fugaz Que dice el Tachi Que dice el Tachi Como eres así a veces A veces No lo usas de estúpido Bacano Esto es Panama Music El don del ton internacional Carbon Este es New Wave ¿Cuál es la que es Boyce? Que dice el Tachi Seguimos relajados en la pista Que dice el Bass Panamamusic.com.pajo El don del ton Y New Wave Pty El Boyce Cristo lo sabe presentations En мир Unido 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 Unido